Bueno, buenas noches, ¿qué tal estáis? No escucháis, yo no escucho, ¿qué tal, qué tal estáis? No sabéis las ganas que teníamos de estar aquí esta noche, para nosotros es un concierto Yo te diría, de los más especiales de la vida, hoy compartimos escenario con nuestro Compiabra, Mateo, cabrones, yo quiero escuchar o cantar eso que dice, vámonos A ver esa forma, a ver esa forma, ¿cómo canta la gente? ¿Cómo canta la gente? ¿Quién es el asado? ¿Quién es el asado? Y ole, que tú me sacas los colores, y tan agua pa' dejarte más a mi, ole Y ole, tiene más de tus tangones, y mucho más de la mitad Y ole, que tú me sacas los colores, y tan agua pa' dejarte pa' usar mi, ole Y ole, tiene más de tus tangones, y mucho más de la mitad Y te puse ramequita, pa' que te rompas, eh Pa' que tu cuerpo, force Y ole, siquiera no vamos a la playa, y nos rec Простоco Pa' tu cuerpo encima de la arena, como ahí está pa' mí Como ahí está pa' mí Esa es la niña, esa es esa. La gente de Mafaloma, ¡Arriba! ¿Cómo se canta eso? Sábado en la noche con batita cargado, chiringuita con mirada. ¡Me escuché! ¡Vamos! Si te puse el plan de quita, pa' que te rompa el pensillo, pa' que tu cuerpo se altere, haciéndolo encima de mí. Si quieres que nos vamos a la piel, nos levantamos tu cuerpo encima de la reina. ¡Todo ahí está pa' mí! ¡Todo ahí está pa' mí! ¡Todo ahí está pa' mí! ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡Todo ahí está pa' mí! Sonaba la de otro lado, y nos la tomamos a pecho. Venimos de creerlo, que sonarías de chilecho. Nos quitamos nuestro del pecho. Nos fuimos a los años, lo eso ya está hecho. Recuerda que te diré que sería pa' toda la vida. Yo pensaba que decía que... Me dice Morenico, déjate de tonterías. Me cogiste de la mano y bailamos. ¡Bailamos! Y yo le, que me saca los colores. ¡Vamos! Y yo le, que me APARTE DE TACO, Lesslie. ¡Mucho más de la mitad de la mitad de ser. Y yo le, que me saca los colores. Y tan guapa déjate me apabra mis roles. Y yo le, que me APARTE DE TUCERCO, Y CANSIO ¡Que mucho más de la mitad de la mitad! ¡Porque te La�айте! Y te puse eflamequido. Y yo le que te rompa el vestido, Y yo le que tu cuerpo se advera. Cographer dep Nico- DIN CALD. Y bueno, si quieres, nos vamos a la playa y nos revolcamos Tu cuerpo encima de la arena, llamo ahí, llamo ahí, llamo ahí, llamo ahí, llamo ahí Y te puse plavo en Quito pa' que, pa' que tu cuerpo se altera, siéntalo Y luego, que nos vamos a la playa y nos revolcamos Tu cuerpo encima de la arena, llamo ahí, llamo ahí, llamo ahí, llamo ahí, llamo ahí, llamo ahí